Muchísimas gracias, señorísimo rector. Muchísimas gracias, Santiago. Es verdad que hemos compartido varias trincheras y con no poco fuego últimamente. Es un honor estar aquí, es un honor estar en esta universidad que para nosotros, y Manuel lo sabe especialmente, es un ejemplo de lo que debe de ser una universidad moderna, una universidad que cree en la innovación, que cree en el desarrollo, que cree en la universidad dual y que cree en la transferencia del conocimiento a la sociedad que le alimenta. Para nosotros siempre es un honor estar en esta universidad. Como ustedes han visto durante estas últimas semanas, y les aseguro que no era un truco publicitario, se ha incrementado la polémica sobre el asunto de la despoblación. No es algo que hayamos quedado de acuerdo, Santiago y yo, para hacer este curso más atractivo, sino es que es, desgraciadamente, nuestra realidad. Es la realidad de una comunidad que en los últimos diez años ha perdido 130.000 habitantes. Es una comunidad que tiene más de 2.200 municipios y 2.000 entidades locales, pero que tiene 500 municipios menores de 100 habitantes. La densidad de habitantes por kilómetro cuadrado en algunas zonas de nuestra comunidad es simplemente desértica. Soria tiene ocho habitantes por kilómetro cuadrado. La media de habitantes por kilómetro cuadrado en nuestra comunidad es 26 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo, seis veces por debajo de lo que es la media europea. Vivimos en una realidad, es la realidad de una zona, la región más extensa de Europa, desértica, a la que hay que dar servicios con una población muy envejecida. ¿Qué hemos hecho en los últimos 30 años? Pues hemos hablado muchas veces, hemos hecho pactos, hemos hecho diálogos, hemos hecho mesas. ¿Qué medidas efectivas hemos tomado contra la despoblación? Pues prácticamente ninguna. Nuestra organización administrativa es prácticamente la misma, nuestra economía gira en las mismas cosas, nuestro sistema impositivo es exactamente el mismo, nuestro sistema de prestación de servicios sociales, educación, sanidad, tampoco ha cambiado en lo esencial. ¿Y qué ha ocurrido, oh sorpresa, manteniendo las mismas estructuras, las mismas administraciones y las mismas políticas? Pues que ha seguido ocurriendo lo que venía ocurriendo, cada vez somos menos. Cada vez somos menos y cada vez nos cuesta más ser menos. Una de las cosas que la gente debería saber es que esta comunidad es la segunda comunidad de toda España que más gasto social tiene del total de su presupuesto, más del 65% del gasto se dedica al mantenimiento de los servicios sociales. Solo somos superados por Asturias. ¿Qué quiere decir eso? Que el resto del presupuesto dedicado a la innovación, al crecimiento o al desarrollo es cada vez menor. ¿Cómo es cada vez menor? Cada vez tenemos menos oportunidades para nuestros jóvenes, cada vez se van más jóvenes, cada vez tenemos una población más envejecida, cada vez nos cuesta más prestar nuestros servicios sociales. Y entramos en un círculo vicioso de deterioro progresivo del que hay que salir. Y hay que salir porque, si no, difícilmente podremos sostener la comunidad. Nuestra pérdida de convergencia con Europa desde el año 2007, en Producto Interior Bruto, suma 10 puntos. No estamos convergiendo, estamos cada vez más separados de la media de Producto Interior Bruto en la Unión Europea. Y eso tiene mucho que ver con la existencia de una región despoblada, en la cual el sostenimiento de todos los servicios públicos esenciales es cada vez más caro, cada vez más prioritario. La miopía política en la que vivimos, con procesos electorales repetidos, reiterados y cada vez más frecuentes, lo único que nos lleva es a la parálisis. ¿Por qué? Porque estamos quietos, parados, esperando a no perder las siguientes elecciones. No es la situación ideal ni el medio ambiente ideal para tomar decisiones a largo plazo, para tomar decisiones que de verdad cambien el curso de las cosas. Cuando uno se dedica a la política sabe una cosa, que es que si los dos primeros años uno no tiene contestación, no tiene problemas, no tiene problemas en la calle, es que no está haciendo nada. Y probablemente eso es lo que algunos esperaban. Pero la política, y yo siempre lo he dicho y Santiago me lo ha ido a decir muchas veces, no es para cobardes y quienes se refugian en a veces consensos que ellos procuran hacer imposibles para no hacer nada, quienes apelan a la tranquilidad, solo son los enterradores del futuro, los que entierran nuestro futuro. Cuando yo era médico, decía una cosa, daba cursos de sedación para endoscopistas, yo básicamente es a lo que me he dedicado en mi vida, es a la fontanería digestiva, vamos a explicarlo así. Y cuando daba esos cursos siempre decía una frase que a la gente le gustaba mucho, es que en los hospitales hay dos tipos de médicos, los que no quieren que se mueran los pacientes y los que no quieren que se les mueran los pacientes. Este pronombre cambia por completo el sentido de la frase. Y en política también hay esos dos tipos de políticos. Y en política también son importantes los pronombres y las preposiciones, porque esas cambian los sentidos de la frase. No es lo mismo decir, no es racional dar servicios en municipios de 50 habitantes que con municipios de 50 habitantes. Son dos cosas absolutamente diferentes. Por eso, cuando hablamos de la necesidad de la ordenación del territorio, hablamos del futuro de la comunidad. Decían Robinson, hace Mowgli y Robinson en su famoso libro, que para el crecimiento de las naciones solo hay dos cosas que son necesarias, que son instituciones inclusivas y buena educación y desarrollo del conocimiento. El problema de los municipios es que no pueden prestar servicios. Y voy a poner un ejemplo para que se entienda claramente. Cuando uno vive en Vía Alcázar de Sirga, pueblo a 5 kilómetros, 7 kilómetros de Carrión, sabe que el futuro de Vía Alcázar de Sirga pasa por el futuro de Carrión. Porque en Carrión tenga servicios esenciales que funcionen, porque le pueda asistir, porque haya escuela, porque haya actividad cultural, porque haya actividad lúdica. Pero ¿saben lo que ocurre? Que el habitante de Vía Alcázar de Sirga no puede votar al alcalde de Carrión. Ni puede hacer responsable ni el de Vía Alcázar, ni el de Villoldo, que está al lado, ni el de todos los pueblos que están al lado. Pueden hacer responsable con su voto directo al alcalde de Carrión de su futuro, siendo el responsable de su futuro. Y entonces, ¿a quién nos dirigimos? Nos dirigimos a instituciones que son democracia indirecta, que son las diputaciones o las mancomunidades, a quienes no podemos exigir la prestación de los servicios, porque cuando lleguen las elecciones no podemos cambiar al presidente de la diputación, porque no está en nuestra mano, no está en nuestro voto. Entonces, en vez de exigirle la prestación de los servicios, lo que se hace en esta comunidad, y es una manera muy reiterada de hablar de las diputaciones, es agradecerle que le presten los servicios. Los ciudadanos no tienen que agradecer a las instituciones que prestan servicios, tienen que exigírselo. Y para exigírselo tienen que tener la calidad democrática suficiente como para que los responsables políticos de la prestación de esos servicios rindan cuentas directamente ante la ciudadanía. De eso se trata cuando hablamos de la reforma, de la ordenación territorial, de la reforma, de la fusión o agregación de municipios, de crear instituciones inclusivas que favorezcan la rendición de cuentas y que, por tanto, favorezcan el desarrollo del medio rural. Esto es una cosa exótica que, como supongo que les explicarán a lo largo de este curso, ha pasado en sitios tan inhóspitos y tan extravagantes como Suecia. Suecia, con el mismo territorio, con el mismo problema de despoblación, dos mil y pico municipios también, acabó teniendo doscientos municipios. Gente extravagante como es conocido los suecos. Pero no es solo la ordenación del territorio lo que tenemos que cambiar, porque también tenemos que hablar del futuro de la gente que vive en el campo. La gente no se queda en el campo o en el medio rural solo por los servicios, se queda si tiene futuro, futuro emprendedor, trabajo, ingresos, un futuro que merezca la pena. La gente no se va a quedar en nuestro medio rural solo por los servicios, se tiene que quedar también porque pueda ganarse la vida y pueda tener un horizonte de futuro. Y para ello es necesario que todo el valor añadido, que toda la cadena de valor de nuestro campo se quede en nuestro campo. Y hay ejemplos excelentes en esta comunidad. La semana pasada visitábamos a Agropal, una de las cooperativas más grandes de España, que ha conseguido quedarse todo, la producción, la transformación y la distribución. Y que todo el margen de beneficio se quede en el campo. Y crear además 400 puestos de trabajo, 150 puestos de trabajo, en pueblos como Baltanás, en una fábrica de queso. Eso es el futuro. El futuro no depende de los políticos, depende de la capacidad de emprender. Y los políticos lo que tenemos que hacer es disminuir las trabas para que la producción en nuestro medio rural sea más fácil, más rápida y encuentre menos presión fiscal. De todo ello se trata y de todo ello supongo que se tratará a lo largo de estas dos jornadas en la Universidad de Burgos. La universidad es esencial para esto. Si queremos tener futuro en esta comunidad, y el rector me lo ha oído decir unas cuantas veces, tenemos que apostar por nuestra universidad. Y porque nuestra universidad sea capaz de dar transferencia tecnológica a nuestro medio. Y porque nuestra universidad atraiga estudiantes del exterior. Porque nuestra universidad sea la punta de lanza. Por eso para nosotros es tan importante la asistencia de cursos como estos. Por eso para nosotros es tan importante el trabajo que hace la universidad y muy en concreto esta universidad de Burgos. Lo que nos jugamos hoy y de lo que hablamos estos dos días aquí es del futuro. Del futuro de nuestra comunidad, del futuro de nuestros hijos y de saber si esta comunidad se va a resignar una vez más a continuar la lenta, pendiente, descendente que nos lleva al abandono o va a ser una comunidad valiente y va a tomar medidas para revertir ese proceso. Eso depende no solo de los políticos, que también, sino depende de todos los ciudadanos, de todos los que crean opinión y sobre todo depende de quienes más tienen que perder o ganar en esta apuesta, que son nuestros jóvenes. Son nuestros jóvenes los que dirán si prefieren seguir pensando que la única solución a esta tierra es coger las maletas e irse o se van a implicar en la pelea de cambiar las cosas. Nosotros queremos que cambiar las cosas es posible. Nosotros hemos venido a intentar cambiarlas. Y para eso estos cursos son imprescindibles. Y estaremos muy atentos a lo que la universidad tenga que decirnos para poder aplicar en políticas concretas las conferencias, los debates que se produzcan en reuniones como estas. Muchísimas gracias, rector. Muchísimas gracias, Juan Manuel de Santiago, por haberme permitido estar hoy aquí. Para mí es un lujo, es una pena que no me pueda quedar a todo esto, porque como el nombre de la consejería es tan amplio, pues también nos toca acción exterior y tenemos que ir a Bruselas esta tarde a defender también la transición en las zonas de la minería. Este es nuestro oficio, pero estaremos muy atentos a todo lo que tengáis que decir y a intentar aplicar las mejores prácticas en nuestra consejería. Muchas gracias. Gracias. Gracias.